Y me encuentro en mi rinconcito favorito, ya son las 8 y 6 de la mañana, aquí con la chef Rosita, mi amor. Le vas a dar un toque personal a una receta que es tradicional, ¿y es la ensalada? Sí, la ensalada es muy deseada cuando vamos a restaurar. En casa no la hacemos porque desconocemos, pero mira, es bien fácil de preparar. Y puedes buscar esta receta en GoyaPR.com, todas las recetas de Chef Rosita en tu mañana. Y antes que todo, quiero recordarles que Goya estará celebrando su primer festival culinario. El domingo 26 de mayo a las 11 de la mañana en los terrenos de Goya de Bayamón. Así que exhortamos a todos los familiares para que este día nos acompañen y puedan participar de esta actividad. Las entradas son libres de costo y el público asistirá al evento solamente entregando tres productos, no etiquetas, sino productos. Entre ellos arroz grano mediano, néctares, adobos, habichuelas, calzas para pastas. Y todos estos productos serán donados a entidades sin fines de lucro, como la fondita de Jesús, y habrá música, en vivo, actividades, y eso será espectacular. Para toda la familia. Sí, claro que sí, recuerden que Goya siempre está promocionando lo que es compartir juntos en familia, pero vamos a la receta. Ahí vamos. Inmediatamente vamos a utilizar un blender por inmersión, que es este aparato que tengo aquí, pero si usted no tiene un blender por inmersión, pues puede utilizar una licuadora. Ok. Ok, así que relax. Esto es para pasarla bien, así que lo primero... Este es como que más fácil y lo otro es más regular, para lo que comúnmente tenemos en casita. Este es un tipo de cocina que se utiliza mucho para hacer las calzas puré y los aderezos, porque es excelente. Vamos a vertir un huevo entero en este envase que tengo aquí y vamos a añadirle las anchoas. Quiero hacer un aderezo para la Caesar y voy a añadirle... De hecho, yo no sabía que se le echaba anchoa a la ensalada César o Caesar, ¿verdad? Al aderezo es que se le echa. Al aderezo. Estamos haciendo primero el aderezo y estamos utilizando un huevo entero, un poquito de ajo, filetes de anchoa y unas gotitas de la salsa inglesa. Ahí está. La salsa Worcestershire. ¿Qué? ¿Cómo fue? Bien. Lo otro que vamos a estar trabajando es el queso. Yo estoy utilizando queso parmesano recién fresco rallado. Suje, le fascina esta receta. Sí. Bien. Está chica. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está el quesito. Ajá, ¿qué más? Por último, vamos a añadir un toquecito de mostaza y utilicen mostaza de buena calidad para esta receta. Recuerden siempre utilizar ingredientes de excelente calidad y ahora voy a estar virtiendo el aceite de oliva extra virgen goya y recuerden que si es goya, tiene que ser bueno. Por último, un chorrito de jugo de limón. Mira qué fácil. Ahí está. Pero ahorita vamos a continuar con la receta, ¿verdad? Para culminar. Claro que sí. Vamos ahora a continuar con su hate. Vamos para allá. Y regresamos. Así es, ya estamos de regreso para darle los toquecitos finales a esta receta. Ajá, ya está el dressing listo y ahora a lo próximo. Ya está el dressing listo. Lo último que nos faltaba era hacerle emulsión. Y esto es bien fácil de preparar. Ustedes pueden buscar esta receta en goya.pr.com en las recetas de Chef Rosita en tu mañana y pueden imprimir y compartirla con toda esa gente linda. Bueno, ya tenemos el aderezo listo. Está delicioso. Y aquí tenemos las diferentes hojas de, bueno, aquí estoy utilizando la lechuga romana, pero pueden utilizar la endivia, que es bien pequeñita en forma de canoa crujiente. Me gusta mucho también. Y los crotones son homemade. Utilizamos pan criollo. Lo cortamos en trozos, los marinamos o sazonamos con un poquito de aceite de oliva, hierbas aromáticas y todo lo que quieras añadirle de sabor. Lo lleva al horno y cuando se enfríen, entonces lo puede utilizar. Adicionar a esto las ensaladas C-Sar. Las puedes combinar con pechuga, la pastilla, un churrasquito bien, ¿verdad? Sí se puede combinar camaroncito, churrasco, ¿verdad? Pollito. Y en esta ocasión, pues estoy utilizando unas tocinetas bien crujientes, que son, mira, yo las encuentro como que le quitamos bastante la grasa y este efecto crujiente de la tocineta va a darle un toque bien bueno a nuestra ensalada. Inmediatamente vamos a rallar lo que es el queso parmesano y recuerden siempre utilizar el queso parmesano. En esta ocasión me gusta ponerlo en las casas porque se ve mucho más vistoso y atractivo al momento de servir. Y se siente más el saborcito, ¿verdad? Y se ve más lindo, ¿verdad? Me gusta porque está hecho en casa. Exactamente. Y ahora, al momento de servir, no antes, no se me cuelte mal, al momento de servirlo es que le voy a añadir el aderezo para eso que no se nos ponga mustia la lechuga, sino que la podamos disfrutar. Así como moquita, ¿verdad? Exactamente. No se puede hacer. Mira que el aderezo de la C-Sar es bien espeso, si te das cuenta es como cremoso y bastante espeso y el sabor es espectacular. Los filetes de anchoa son los que le dan ese sabor peculiar. Ese toquecito, ¿verdad? Y es bien poquito, lo puedes conseguir en supermercados y es bien poco, solamente tres filetitos pequeños lo añades con huevo, aceite de oliva, ajo, limón, mostaza y un poquito de salsa inglesa y ya. Y voilà. Así queda esta ensalada deliciosa, hecha en casa, ¿verdad? Porque ahí tienen la receta y lo bueno de esto es que tú la puedes como que puedes hacerle un poquito más light, tú le pones tu toquecito. Pero esa es la original. Y si no quiere usar tanto de eso, pues mira, usa porciones más reducidas, échale una cucharada nada más y así lo disfrutamos. Así que tenga buen provecho y mañana regresamos con otra receta espectacular. Así deleitan el paladar y tienen sed la figura. Ay, sobre todo de la figura. Continuamos con un adelanto de las noticias a las dos.